Hola gente, ¿Cómo estamos? Se preguntarán de qué va este video. Hoy les hablaré de los animes mainstream, pero empecemos por lo más básico. ¿Qué significa mainstream? Bueno, en palabras simples es una serie que mucha gente conoce, y que hypean. Por esto, hace que esta serie brille por encima de las demás. Y en el mundo de los entendidos en el tema, nombran a estas series como paracasuales. Hmm, casual. Un término que nunca me ha terminado de convencer. Pero ya que estoy hablando de ello, los invito a ver el video de mi amigo, Francesco Channel, que habla sobre la casualización, en este caso, en los videojuegos. Así que vayan a verlo. El punto, es que estos animes conocidos, en la mayoría de los casos, son muy criticados por el colectivo de reseñadores, y pseudo críticos. Dicen, que es lo peor que le ha pasado a la animación, que cada vez está peor y tal. A veces lo hacen, porque es el tema del momento, da visitas, y evidentemente será un video polémico. En otros casos, también puede ser que dicha serie, es tan mala, que es un excelente target, para abordar una crítica negativa con ganas. Como que vas a la segura, y se entiende. Porque si, pueden ser buenas o malas, eso no lo discuto. Pero a lo que voy, es que una serie cualquiera, por el solo hecho de tener, algo más de fama, ya es mal mirada. Y ahí estamos mal. Inclusive, si esta es un total bodrio, cargada de estereotipos, que explote la nostalgia, y que sea pretenciosa, no es malo del todo. ¿Y por qué? Déjenme contarles una historia. Esto se remonta al pequeño anónimo, cuando yo iba en el quinto o sexto básico en el colegio. Yo siempre hablaba con mis amigos de este mundillo del anime, y defendía con escudo y espada a Dragon Ball. Diciendo que es la mejor serie, que nunca va a haber otro anime igual, que Naruto y que One Piece no le llegaban ni a la suela. Cosa que me da risa, porque nunca me había visto esas series hasta esa fecha. Principalmente porque yo era reacio a ver series con su idioma original, y con subtítulos al español. Nunca me agradó eso. Bueno, pasó el tiempo, yo seguí así, hasta que por fin me digné a ver The Knot. En mi caso, esta fue la serie de entrada, para ver un gran número de ellas. Me acostumbré a verlas en su idioma original, y me di cuenta que Dragon Ball, no lo era todo. A lo que voy, es que hubo dos animes muy conocidos, que me sirvieron para conocer más este mundo. Y formar una mejor opinión, por ende, que existan estos íconos de la animación japonesa, es todo lo contrario a algo negativo. ¿Y qué pasa hoy en día? Tenemos a dos muy buenos ejemplos. Por un lado está Dragon Ball Super, y no lo nombro para decir si está bueno o malo. Simplemente, es lo que se ve día a día en las redes sociales, se sabe que al menos en occidente, está muy difundida. Tanto, que hasta algunos municipios han transmitido algunos capítulos, como si se tratase de un partido de fútbol. También, le pegó mucho a la gente que lo vio en su infancia, cosa que se entiende. Hace poco, acaba de terminar, y mi Facebook, Twitter y Discord, se llenó de memes, que iban a extrañar la serie, que fue hermoso el final, y muchas cosas por el estilo. Pero la pregunta es, ¿todo este fenómeno es negativo? Yo pienso que no, al contrario, es una gran ventana y una gran puerta que la gente busque más contenido animado, yendo de lo similar a lo de culto. De hecho, hoy en día, ha pasado muchas veces, que amigos ajenos al tema del anime, me han preguntado varias veces. Oye Juanjo, tú que conoces muchos animes, ¿qué serie se parece a Dragon Ball Super? Bueno, para la gente antigua en mi canal, sabrán qué serie les habré recomendado. Otro punto a favor, es que mucha gente critica la falta de cultura en la animación, refiriéndose a que las personas, lo tienen estigmatizado, de que es para niños. Pero con algo tan masivo, que llega demasiada gente, poco a poco se pone en tela de juicio, si es tan así, si tiene un argumento básico, o si puede llegar a abarcar mucho más, volviéndose denso. Inclusive tanto, o más que cualquier película de Hollywood. En este caso, no sería tan buen ejemplo Dragon Ball, ni menos el Super, pero para eso tengo a Shingeki no Kyojin. Dentro del público casual, este es para gente con algo más de nociones en el anime. Gente, que ya ha visto su Cazador X o su Naruto, pero aún, son reacios a ver un Seinen o algo más tenso. Tampoco estoy aquí para decir que Shingeki es buena o no, que el manga es mejor, que tiene vacíos argumentales, que Eren es mal personaje. Para motivos de este video, eso no nos interesa. Y en tono personal, a mi si me gusta la serie. Y disfruto mucho con la misma. Pero sí puedo agregar, que la historia tiene algo más de seriedad y trasfondo. Como que el poder de pelea, queda en segundo plano, reemplazado por el argumento de los titanes. Y ya subimos un escalón en complejidad. No digo que en calidad, solo me refiero a que cambia el enfoque tanto, en lo que quiere mostrar la serie, como para quien va dirigida. Y así llegamos a un mundo más extenso aún, y todo gracias a las series que hoy en día, muchos critican. Esto va para ti crítico genérico, que cree que es necesario decirle a todo el mundo, que la serie que muchos disfrutan es una mierda. ¿Por qué no mejor partes por recomendar una serie que pienses que debería ser vista por más público, a partir de la idea de un anime conocido? Porque es más fácil tirar negatividad, ¿verdad? Porque vende más. Porque te excita decir que tienes la razón, y que el 90% del mundo que disfruta de algo, se equivoca. Y hablando más de lo personal, como ya lo dije, soy un fanboy asqueroso de Dragon Ball. Inclusive hasta el día de hoy, pero eso no bastó que me gustara Dragon Ball Super. Podría dar mil argumentos por qué no me gustó, o compararlos con otro chonen. Pero ahora simplemente me apetece decir que me encantó lo que generó en la gente. En mi caso ya me ha pasado con mil series que esperaba semana por semana, ese anhelado capítulo. Pero ver gente muy ajena a esto, en la misma parada que yo, me hace pensar que si todos le dieran una oportunidad a un ángel Beats, a un Parasite, y que rayos hasta un Madoka mágica, les gustaría tanto, o más aún, que su mejor serie de infancia. En este caso Super, vendió por la nostalgia, y se fue a la segura. Pero si las personas, como mi círculo cercano, lo toma como un inicio para más, estoy a favor de lo mainstream. De la moda, de lo comercial, que sirva como entrada, como inducción, y que una vez visto otro contenido, formen su propio criterio, para decir si su serie que hypean, que elogian, lo merece o no. Poniéndola en la cancha frente a otra, pero que sea de cada persona. Yo muchas veces digo en mis reseñas, lo recomiendo, y otras muy pocas, no. Para nadie, no es secreto que mi contenido es subjetivo en su mayoría. Y a pesar de que algunas tengan muchos fallos, sí me encargo de mostrar lo atrayente de ella. O si no, ¿qué clase de ánimos tendríamos, cuando solo escuchamos cosas malas, y destructivas, acerca de un contenido? Entonces chicos, disfruten lo que ven. Que nadie te diga lo bueno, o lo malo que es. Porque lo importante es que a ti te guste. Espero que se estrene otra serie, que mantenga a todos expectantes. Y espero que esta vez, yo también sea de ese grupo. Inclusive me ha pasado en medios fuera del anime. Como con Star Wars y Game of Thrones. A mi siempre me ha gustado comentarla con mis amigos, y teorizar que va a pasar. Pero siempre llega alguien diciendo, que se haga más mala, me tienen aburrido de tanto que hablan de la serie y tal. Pero yo no molesto a nadie cuando hablo de mis gustos. Y tampoco le digo al otro que sus gustos si son malos. Simplemente disfruto de lo mío. Pero bueno, creo que estoy siendo muy positivo en la manera de mirar las cosas. O creen que debo ser un poco más crítico. Al menos en mis videos. Porque si es así, creo que estoy equivocado en mi canal. Y ya está gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios, ¿qué piensan? De este polémico tema. Para que debatamos allí en los mejores comentarios. Aquí al Anónimo, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!